Mami ponte va tu jurga, el columbro es un veloz, y esto es para ti baby, matame con presión Eje Brandão Mami dale con presión, ven mátame en reggaetón, dégacia mi chávez a guaitarte en leafy maón Mami dale con presión, hace frito y sin cintudo, a velocidad de la luz con tu chapón Mami dale con presión, ven mátame en reggaetón, dégacia mi chávez a guaitarte en leafy maón Baby dale con presión, a ti, pi, 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 fi, tinto Haber que el gato de ti, me hechando un beso El gol del con buen bolche va a mano a A romper el récord de la joda, mamí corta el stress Y como ves, a ver si te cae a ti te cae la selva Dile un viejo, se me fue una abusadora y a la vez Una malvada bandida, suésta como cabezón de adidas Lo que quieres es que te pongas a coser, tú el día Lo que quieres es ver tu día, te va a decir Una malvada, a ti, pi, 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 tinto una malvada. ¡Fuegatelo, fuegatelo, fuegatelo, fuegatelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!